A ver, cuéntame tu chiste, ¿qué te sabes? ¿Qué le dijo un cerillo a otro cerillo? ¿Qué le dijo? No hay bolsa. ¿Cómo? No hay bolsa. No, no le entendió. Pasamos un premio, ten hermosa. Mira, si cuentas un chiste, te ganas un premio. Ok, échale. Pepito va con su mamá, dice, mamá, mamá. Repicó una serpiente, le mamá dice, cobra, no, gratis. Pasamos su premio, raza. Si cuentas un chiste, te ganas un premio. ¿Qué le dijo una uva, una uva verde o una uva morada? ¿Qué le dijo? Repiro. ¡Eso! Pasamos su premio, felicidades. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Voy a comprarme algo. Oye, te vas a aventar un chiste y te vamos a dar un premio. ¿Estás listo? Vámonos. ¿Qué le dijo un pokémon a otro pokémon? ¿Qué le dijo? Que poca madre. ¿Qué vas a hacer con tu premio? No sé, gastármelo en oro y cosas de Fornite. Y del Free Fire. Ah, huevo. Oye, Gael, a ver, arráncate con tu chiste. ¿Cómo dice? A ver, échate tu chiste, échale, que no te dé pena. Échale. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Así cuentas un chiste y te ganas un premio, ¿va? Un hombre estaba, estaba lloviendo. Entonces, le llamó a la mamá. Ok. Vino rápido la mamá. Ajá. Entonces, sacó un carro McQueen. Entonces, le dijo, ruau, ruau. ¿Cómo te llamas? Juan. Álame, Juan. A ver, échate tu chiste. ¿Qué le dijo a otra abuela, a otra abuela? ¿Qué le dijo? ¿Quién se le para primero el pajarito? Échate otro, échate otro. ¿Quién se le dijo una tabla, a otra tabla? ¿Qué le dijo? Estamos empatados. ¿Cómo? Estamos empatados. No, ese no era así, pero ven. Tarrasilla, ¿está tu premio? ¿Qué vas a hacer con premio? Comprame los chulos. Vas a contar un chiste y te damos un premio. ¿Estás lista? Sí. Vámonos. Un niño le dice a otro niño, quisiera tener familia, y el otro niño le dice, pues veste a España, porcaditos, se dice un tío. Si cuentas un chiste bien chido, te ganas un premio, ¿va? Y échale. Bandos ciegos, uno le dice al otro, ojalá yo viera y el otro le dice, yo también. ¿Qué le vamos a dar su premio? ¿Qué vas a hacer con tu premio, carnal chocalas? No, comprame algo. Te vas a ganar un premiesazo si te avientas un chiste, ¿estás listo? ¿Por qué le dicen piña colada a la piña colada? ¿Por qué? Porque se cola la fila. ¡Qué gracioso! Si cuentas un chiste bien padre, te ganas un premio, ¿va? A ver, cuenta tu chiste. Ya sé. ¿Qué le dijo una iguana de otra iguana? ¿Qué le dijo? Es un plátano podrido. ¡Eso! ¡Excelente! Bueno, aquí le damos su premio, raza, por contar ese chistesazo. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Voy a comprar un globo de ella. Si cuentas un chiste bien chido, te ganas un premio, ¿va? Ok, échale. ¿Por qué sacaron al perro de la iglesia? ¿Por qué? Porque se metió. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. ¡Ah, eso! Muy bueno, muy bueno. Aquí le damos su premio, raza, felicidades, campeón. Lo único que tienes que hacer es contar un chiste bien fregón y te ganas un premio. ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¿Qué le dijo? Somos intocables. Ok. Y sale, le damos su entrega de su premio. Lo único que tienes que hacer para ganarte tu premio es contar un chiste. Así que arráncate, carnalazo. ¿Cómo le dicen a mi amigo el que no tiene un ojo? ¿Cómo? El pira. ¿Por qué? El pirata. Eso sí está bien, pinche manchado. Ya está, raza, aquí le hacen su entrega de su premio. Alimo, campeón. Oye, ¿quieres contar un chiste y te ganas un premio? Sí. Vámonos, échale. A fin de vez, con muchas amiguitas. Ajá. Entonces, un elefante siempre pasaba. Y siempre tenían que saltar y siempre tenían que faltar. Y un día dijeron que tenían que ir a un plan porque las estaban aplastando y siempre tenían que saltar. Y un día se subió en un árbol y al siguiente día todos se descubrieron, pero el elefante no sintió nada. Y se sacudió y uno se lo quedó en el cuello y todos se gritaron, ¡ah, órcalo! ¡Ah, órcalo! Bien hecho, raza. Ahí está, racita, les hemos entregado el premio. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Hórralo. Racita, hemos llegado al final de este video. El Sebas le atropelló un carro hace rato, entonces no pudo venir. Nada más se crean, racita. Razas, esperemos les haya gustado mucho el videazo. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, vayan a seguirnos ahí. Ahí le estamos contestando a todos, mándenos mensajito, saludos. De donde nos están viendo, desde Nueva York. Pídanos. Las Maldivas, desde Europa, desde Asia, desde donde sea, raza. Mándenos sus videos porque todos sí los subimos, razona. Mándelos, hemos estado escogiendo esta semana muchos videos de los que ustedes nos mandan. Así que mándelos ahí al Insta o a donde caiga. En nuestras redes sociales, y como ya saben, razona, pórtense bien y pa. Los ADN, la, 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 los ADN, la, 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 los ADN.